Pasajeros, hoy en Animotion te hablaremos de una de las grandes joyas de animación de los estudios Ghibli, el viaje de Shihiro. Cabe resaltar que este filme es el séptimo largometraje escrito y dirigido por el gran Hayao Miyazaki. Además de ser la única película de anime ganadora de un Oscar y oso de oro. En líneas generales y sin hacer spoiler, esta obra cinematográfica nos cuenta la historia de una niña de 10 años llamada Shihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres y así poder regresar a su mundo. ¿Pero qué es lo que la convierte en una película fantástica? Más allá de la animación y musicalización, es la profundidad de la historia lo que realmente te atrapa. El viaje de Shihiro nace en una etapa en la que, ante la dificultad, Miyazaki reflexiona sobre el valor del trabajo en una sociedad cada día menos espiritual. Nos habla de la crisis de valores de la sociedad moderna y de la esperanza en el futuro a través de los auténticos héroes. Nuestra protagonista es una niña que tiene que aprender a vivir en un mundo adulto, en el que nadie va a tener miramientos con ella por tener la edad que tiene. Es un mundo en el que cuesta conseguir las cosas y en el que se tiene que luchar por lo que crees y por lo que amas. Su fe en la bondad de los demás la llevará a salvar a personajes como Sinkara y a vencer enemigos como Yubaba. O tal vez te interesaría hacer el trabajo más duro, más desagradable que tengo, hasta que te deje totalmente agotada. Su amistad con el joven Haku es lo que le empuja a seguir, a evolucionar y atreverse a romper sus propias limitaciones. A cambio, ninguno de los personajes que conozcan a Shihiro volverán a ser los mismos después de haberlo hecho. El viaje de Shihiro no es un cuento moralista y eso la engrandece. Miyazaki siempre ha defendido que su intención no es educar sino mostrar una realidad y que los espectadores vean los matices del mundo, los analicen y comprendan. Este filme camina por esa senda, pues su historia tiene más que ver con el autodescubrimiento, con percatarse de fortalezas y habilidades innatas que no se manifiestan hasta conocerse y tener una conciencia realista de sí misma. En intentar recordar qué hechos no han cambiado y nos han convertido en lo que somos. Aunque el viaje de Shihiro haya perdido contra Kimi no Nawa, como la película más taquillera del cine japonés, ciertamente la obra de Miyazaki siempre será recordada como la primera gran película de animación del siglo XXI. Como dice uno de los personajes más misteriosos de la película. Nada de lo que sucede se olvida aunque tú no puedas recordarlo. Pasajeros, y esto fue todo de Animotion. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales y poner en los comentarios de qué otro anime les gustaría que hablemos. Te invito también a que pongas qué escena de la película te gustó más o qué significó el viaje de Shihiro para ti. Nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad. Que sigan disfrutando del programa. Sayonara. Adiós. 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 Adiós.